El movimiento estudiantil encabezado por universitarios de la BOAP ha recibido numerosas muestras de solidaridad de otras instituciones de educación superior a nivel estatal y nacional. Ejemplo de ello es la Escuela de Gastronomía María Reina, cuyos alumnos decidieron respaldar el esfuerzo de universidades hermanas brindando alimento en la mega marcha pacífica por una Puebla y México Seguros. Se nos hizo padre como la organización que tenían, más que nada, porque son muchos más alumnos que nosotros y se les estaban pasando un poquito mal, ¿no? Entonces eso nos conmovió a nosotros, a mi compañero Javier y a mí, pues nos pudimos de acuerdo para hacer ese movimiento, tratamos de organizar a todos nuestros compañeros. Queremos unir a la marcha, pero pues si podemos ayudar mejor con manos, cocinando, que es lo que mejor sabemos hacer. A través de redes sociales, el alumnado de María Reina apeló a la buena voluntad de los poblanos solicitando insumos con los que cocinarían alimentos para sus hermanos estudiantes. Gracias a la buena respuesta de los ciudadanos, tuvieron las herramientas para poner manos a la obra, cocinaron más de 70 kilos de arroz, además de frijoles, chorizo con papas, salchichas y chicharrón en salsa roja. Con estos guisados y un aproximado de 120 kilos de tortilla, ofrecerán tacos placeros a 3.500 estudiantes que este jueves tomarán las calles de la capital. El día martes de día se cocinó, hoy se sigue cocinando, es algo muy bonito de ver y de sentir, y prácticamente todo el alumnado que está aquí lo está haciendo con muchas ganas y con mucho apoyo porque a final de cuentas somos estudiantes. En la cocina participan los casi 100 alumnos de la institución para llevar a cabo una buena logística al momento de cocinar, formar obligadas para realizar distintas tareas de acuerdo al grado de escolaridad, conocimientos y aptitud culinaria de cada uno. Cuando se van a dar de comer a varias personas, pues conlleva un proceso. Todos los chicos están aprendiendo tanto a cocinar, gramajes, utilizar cada insumo debidamente y cositas así, entonces prácticamente esto es un aprendizaje, pero también estamos ayudando a nuestra manera, a lo que nosotros sabemos hacer, pues a cocinar. Aunque ellos decidieron no marchar, desde primera hora de este jueves afinarán los últimos detalles para distribuir el alimento al finalizar la protesta. No esperábamos esto, no teníamos idea de qué tan masivo iba a ser, digo, mis compañeros se lo están rifando, la neta. A pesar de que no somos una institución tan grande, a veces de a poquito en poquito podemos lograr muchas cosas. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Una universidad pequeña que muestra solidaridad marchando desde la cocina. También se vale, no tiene que estar en el mismo contingente y van a estar sirviendo justamente estos tacos placeros. Enhorabuena por ellos. Y obviamente a través de la muestra de esta solidaridad es importante recordar a quienes no vamos a marchar, de quienes vamos a estar quizás pasando, transitando en las zonas aledañas. Es importante, tómenle en cuenta por dónde van a estar los contingentes. No se vale estar protestando por la propia marcha. La marcha es por ti y por mí también. Esta marcha es solidaria, es comunitaria, está bien organizada y hacía mucha falta que alguien en esta sociedad levantara la voz. Como mañana, además de todas las marchas que han sucedido en los últimos días, mañana se muestre un eco tan grande, tan importante como el que vamos a ser testigos.